Dime un número Uno de ellas El 5 Dime otro número El 4 No me gusta, dime otro El 7 es muy grande, pero bueno No importa Estos malazos son números, ¿vale? Si yo te voy a hacer un truco de magia Hay gente que lo ve como las matemáticas como aburrías Yo creo que son trucos Pase las cosas, dale la vuelta Atención a lo que voy a poner, ¿vale? Voy a poner X menos 5 por X más 7 Tira, ¿y para qué hace eso? Esto es como los trucos Tiene que esperar Al Al prestigio, ¿eh? No, yo lo que he puesto Este número le cambio al signo, lo he puesto aquí Y ahora voy a hacer esta operación ¿Te acuerdas los productos de polinomio, no? Que había que hacer esto por esto Esto por esto X por X, X cuadrado X por 7 7X Menos 5 por X Menos 5X Y menos 5 por 7 Menos 35 Así que esto quedaría X cuadrado Más 2X Menos 35 ¿Vale? Pero Si tienes que saber la cocción de segundo grado Esto lo tienes que saber Te lo tendrías que haber explicado Voy a hacer esa ecuación Usando la fórmula ¿Vale? Yo lo que le digo a todos los alumnos Que están empezando a aprender Es que intenten Por lo menos intenten Ver la relación que hay entre La plantilla Esto es como una plantilla Y lo que te da ¿Vale? Entonces Yo reconozco aquí Que A Es el número que hay delante de X cuadrado ¿Qué número hay delante de X cuadrado? No, no Delante de X cuadrado Aquí delante ¿Qué número hay? Más 2 ¿Por qué? 1 1 Si no hay nada Es como si hubiera un 1 Entonces A vale 1 B ¿Cuánto vale? Menos 5 ¿Por qué? 2 El número que hay delante de la X es 2 ¿Y C cuánto vale? No No C es el número este Menos 35 ¿Cuánto vale el número que hay delante de la X cuadrado? Esos números es para el truco Claro que no ves el truco Entonces yo le digo Vale, tú te sabes la fórmula Yo te invito a que hagas una plantilla Y digamos Yo te voy a poner aquí Menos B Más menos raíz cuadrada De B al cuadrado Menos 4 por A Por C Partido 2 por A Invito a los alumnos a que no piensen Un ordenador hace esto en milésimas de segundo ¿Por qué? Porque no piensa Simplemente ejecuta las tareas Tiene que operar Pon, pon, pon Como lo hace tan rápido El ordenador no piensa en que se va a equivocar Simplemente no piensa Y como no piensa En algunas cosas es mucho mejor Que los seres humanos A veces pensamos Ay, si no me sale No es una opción El ordenador ejecuta lo que le dicen Y ya está Pero yo te invito a que hagas lo mismo ¿A qué? Tú hagas lo que yo te diga Y ya está Y te va a dar resultado Te digo que te tires por la ventana No lo hagas Digo cosas de estas Tú eres capaz de que yo te diga Te te pongo la ventana Entonces yo lo que hago es poner En cada cuadrito lo que es Menos B Pues B vale 2 Pongo el 2 aquí Más menos raíz cuadrada De B al cuadrado B vale 2 Pongo el 2 aquí Menos 4 por A Que vale 1 Pues pongo el 1 aquí Por C Que vale menos 35 Pongo menos 35 aquí Partido 2A A vale 1 Pongo el 1 aquí No, no, no Lo tienes que hacer de aquí para abajo Pero te enseño el truco Para que te sorprenda al final Espero Entonces Si sigo Eso que he puesto aquí arriba Esto sería Menos 2 Más menos Raíz cuadrada De 2 al cuadrado Que es 4 Y ahora viene Una de las fuentes mayores De errores De los alumnos Una E cuando hay un menos aquí Que no le cambien el signo Y otra E cuando hay un menos aquí Primero hay que operar los signos Aquí hay un menos Y aquí hay un menos Menos por menos Más Y luego los números 4 por 35 4 por 35 es 140 ¿Cómo se multiplica 35 por 4? Para hacerlo más rápido Pues yo separo 35 en dos partes 30 y 5 Y multiplico las 2 por 4 Esto por 4 y esto por 4 Estos son dos operaciones muy fáciles 120 y 20 Y luego sumo 140 Hay trucos para todo No tienes que hacer El algoritmo Que te han enseñado Esto por esto Luego esto No Hay trucos Separa los números O sea El que sabe hacerlo más rápido Es que se saben los trucos Ahora hago la suma 144 Ahora hago la raíz de 144 ¿Cuánto vale la raíz de 144? ¿Cómo? Igual que el médico Que mira las cosas En el libro 12 Porque no te lo ha estudiado Te lo estudio y te acuerdas Y ahora cuando llego aquí Tengo que poner por un lado Menos 2 más 12 Partido 2 Y por otro lado Menos 2 Menos 12 Partido 2 Yo voy muy tranquilito Paso a paso Menos 2 más 12 10 Entre 2 Es 5 Y menos 2 menos 12 Menos 14 Entre 2 Menos 7 Esos números me suenan de algo 5 y menos 7 Uy mira Están aquí Qué casualidad ¿No? ¿Casualidad? No es casualidad No es casualidad No es ninguna casualidad Entonces Te enseño una manera De inventarte ecuaciones De segundo grado Que es esta Tú coges dos números Cualquiera Le pones x menos los números Y luego te sale Una ecuación de segundo grado La resuelve Y te tiene que salir Lo mismo que hace aquí Está en la playa aburría De hacer ecuaciones de segundo grado Te va a la orilla allí Y te pone Con el de it menos b Invento los números Además con una presión añadida Así viene la ola Y se lleva los números ¿No? Tengo que hacer rápido Lo veo ¿No? ¿Te ves capaz de ponerte tú a hacerla Ahí a pelo? Te lo estoy diciendo Que es donde se lía La mayoría de la gente Así que voy a hacer otra Que tenga otro menos ¿Vale? Venga Me lo voy a inventar Para que tenga un menos Para que te salga el caso ese Que tú lo veas A ver Con el menos 3 Y con el 1 A ver lo que me sale X más 3 Por X menos 1 No me gusta Con 3 menos 1 Lo mejor me gusta más Esto sería X cuadrado Menos 2X Menos 3 Esta es perfecta Perfecta Tiene el menos que yo quería A valdría 1 B valdría menos 2 Y C valdría menos 3 ¿Vale? Ya te digo Yo te voy a decir Que usa la plantilla Cuadrito 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 Y ahora voy a rellenar los cuadritos Menos B Como B vale menos 2 Si tiene un menos delante Le tengo que poner un paréntesis Para que quede bonito ¿Eh? Sí Pero yo lo hago paso a paso No Sí B es menos 2 Menos 4 por A que vale 1 Por C que vale menos 3 Partido 2A que vale 1 Entonces Menos menos 2 Lo que tú has dicho Es más 2 Más menos raíz cuadrada De menos 2 al cuadrado Que es 4 Menos por menos más ¿Y por qué le quito el número? Un número al cuadrado Nunca puede ser negativo Menos 2 por menos 2 No le quito yo No le quito nada Yo opero Menos por menos más 2 por 2 es 4 Este número de aquí Nunca te va a dar negativo Este de aquí Y este depende de los signos Aquí es menos por menos Más Partido 2 Ahora sumo 2 más menos raíz de 16 Partido 2 Sería 2 más menos 4 Partido 2 Por uno lo haría 2 menos 4 Partido 2 Por el otro 2 menos 4 Partido 2 2 más 4 es 6 Entre 2 3 2 menos 4 Menos 2 Entre 2 Menos 1 2 2 2 menos 4 Menos 1 ¿Qué? 2 menos 4 2 menos 4 Menos 2 Sí Si tú tienes 2 euros Y compras una cosa Que vale 4 euros ¿Qué te pasa? ¿Qué te debo de los dedos? ¿Qué qué? Si los debe es negativo Porque los debe No los tiene Si los tiene es positivo Y si los debe es negativo ¿Y ahora no es la división Porque menos 1 ¿Qué división? Menos 2 Entre 2 Menos 2 Entre 2 ¿Qué pasa? Que es el que se queda Menos Menos entre más Menos Esas son cosas Que tiene que saber Pero como ya te ve